Hay muchas cosas en la vida, que muchos no ven ni saben Pero ya llegó el momento de parar toda esta desigualdad Denme libertad, tengo mi derecho, yo también nací en esta tierra Talaguasoso It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño Voy a California, entro por tierra, mis raíces no se olvidan Cruzando Centroamérica tranquilo como un rasta pura vida Pensando en un mejor futuro para mí y toda mi familia Soy un inmigrante, no un criminal, tampoco terrorista Oh yeah It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño El viaje no es fácil, no me rindo Voy camino a California Jack Guy El chilango en la frontera mexicana Me advierte y me informa Que cruzar al otro lado tiene un precio Y sin su ayuda no hay forma Soy un inmigrante, voz de muchos que han vivido esta historia Yeah, real It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño Ya con los pies mojados Vio venir a una patrulla fronteriza Me pide mis papeles, se los doy Y dice que no tengo visa Entonces le contesto Voy a Cali, tengo un show y voy con prisa Bra, 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 bam, bam Soy un inmigrante honrado Muy trabajador y pacifista Oh yeah It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño It's getting harder, harder to get across the border No hay ningún juego Trying harder, harder to get across the border Todo en busca de un sueño La no discriminación del migrante Junto con la igualdad Son necesarios para proteger los derechos humanos Porque la lucha nunca para Y aquí estamos Para decirles Que el mundo es de todos Caliwán costa rebel In a higher level Seen It's getting harder, harder to get across the border Train harder, harder to get across the border It's getting harder, harder to get across the border Gracias por ver el video.